Casas, terrenos, motos y joyas, este es el patrimonio de Alejandro Moreno, líder del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, tiene 13 propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentra una casa de 1,819 metros cuadrados de superficie con valor de 7.2 millones de pesos que compró, de contado, en mayo de 2016, cuando todavía era gobernador de Campeche. El lunes, una de las casas de Moreno fue cateada por la Fiscalía del Estado de Campeche como parte de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y en ella destacó la construcción de un baño con acabados, supuestamente, de mármol. Ni la Ley General de Transparencia ni la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los líderes de partidos políticos a presentar su declaración patrimonial, pero sí a los diputados federales. Por ello, de acuerdo con su declaración patrimonial presentada como diputado federal en 2021, el hito tiene 11 terrenos, 2 casas, 3 automóviles, 2 motocicletas, menaje de casa por 2.1 millones de pesos, joyas por 180 mil pesos, 4 cuentas bancarias, 3 fondos de inversión, valores bursátiles y es accionista al 60% de la empresa Grupo Acrom. Estas son las propiedades que están a su nombre, pues la declaración patrimonial no incluye los bienes que tiene en copropiedad con su cónyuge. La casa con más valor tiene un costo de 7 millones 214 mil 610 pesos y la adquirió de contado el 12 de mayo de 2016, en el segundo año de su gestión al frente del gobierno de Campeche, que encabezó del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. Está construida en un terreno de 1.819 metros cuadrados de superficie y tiene 1.541 metros cuadrados de edificación. La otra casa, de 484 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 695 metros cuadrados, tiene un valor de 2.5 millones de pesos y la compró también de contado el 11 de octubre de 2014, cuando no tenía un cargo público. Asimismo, aparte de esa casa, otros 7 terrenos, que representan la mayoría de los bienes inmuebles que posee, los compró en un periodo de 3 meses en el año 2014. Todos fueron adquiridos de contado, pero en la declaración no se especifica la ubicación de los mismos. El 18 de junio de 2014 compró un terreno 658 metros cuadrados con una construcción de 105 metros cuadrados no declarada como casa por $677,543 pesos. El 7 de julio de 2014 se hizo con un terreno de 529 metros cuadrados por $500,000 pesos. El 22 de agosto de 2014 adquirió también tres terrenos, uno de 344 metros cuadrados por $310,000 pesos, otro de 356 metros cuadrados por $321,000 pesos y uno más de 472 metros cuadrados con una construcción de 114 metros cuadrados no reportada como casa por $486,819 pesos. El 3 de octubre de 2014 obtuvo dos terrenos más, uno de 39,251 metros cuadrados por $155,000 pesos a la empresa Desarrollo Comercial y Residencial SADCV y otro, de 812 metros cuadrados por $370,000 pesos a la empresa Constructores Unidos de Campeche SADCV. Otros dos terrenos los compró el 24 de marzo de 2012, antes de ser diputado federal en la 62 legislatura, uno de 341 metros cuadrados por $24,229 pesos y otro, de 379 metros cuadrados por $225,770 pesos. En 2021, ya como presidente del PRI, se compró un terreno más de 295 metros cuadrados por $100,000 pesos. Moreno Cárdenas tiene una motocicleta Indian modelo 2017 con valor de $482,380 pesos, una motocicleta Harley Davidson modelo 2018 de $440,800 pesos, auto Ford Grand Scott de $175,000 pesos, una Jeep Grand Cherokee 2015 de $450,000 pesos y una Suburban 2015 de $580,000 pesos. En su declaración patrimonial de 2021, reportó su cargo como presidente nacional del PRI, en donde tiene un ingreso por $69,600 pesos.